Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanece su miércoles? Espero que bien Aunque vamos Rumbo al trabajo Perdón Garganta cerrada Para darle el aire acondicionado Se poneando Está frío y luego estoy con el aire acondicionado Puta, qué listo Qué listo soy ¿Cómo van? Bien Aquí van mis párpados Morados Aquí abajo, era obvio Era lógico Pero ahí vamos, ahí vamos Oigan Rápidamente les recuerdo horarios 9 de la mañana Sale El sol A las 11 de la mañana Estamos con Ingenio Lucas De la Unión Americana Y luego seguimos hora y media De programa En YouTube y Facebook De 11 a 12 30 a 3 de la tarde Horario 3 A 5.30 De primera mano En Imagen Televisión Este Oigan, déjenme les cuento Que Clara Sheinbaum Jefe de Gobierno De la Ciudad de México Tuiteó hace 16 minutos Que hubo 12 Cateos La madrugada de ayer Entre La policía De la Ciudad de México El centro de inteligencia Y hay 10 detenidos Por el atentado Del 15 de diciembre 11 y pico de la noche En contra Del periodista Ciro Gómez Leiva Compañero Amigo Una figura importante Ciro Ciro Gómez Leiva Que atentaron En su contra Nueve balazos En una camioneta Afortunadamente Blindada O sea Aquí viene Donde se están manejando Pero Los balazos Estaban exactamente A la alto Aquí Es decir Era contra él Para matarlo Y otro En el parabrisas En contra Enfrentito de él Yo vi la camioneta O sea No me la van a contar Yo la vi Yo la vi Porque la camioneta Es de Grupo Imagen Entonces la llevaron ahí Le estaban haciendo ahí Los peritajes No la toqué No me acerqué Pero Si estuve ahí Estuve platicando Con la policía Y los peritos Y demás Pero Que buena noticia Que Queda claro Sheinbaum Que ya se detuvieron A A los Responsables A los responsables De esto Bueno Hay 12 detenidos Vamos a ver Quienes son Que dicen Que Que fue Lo que los llevó A detenerlo Porque No detienen a la gente Así como así Usted no está en su casa Y de repente Orden Llegan con orden De cateo El 15 de diciembre Atentaron Contra Así que Tú estás detenido No O sea No 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 Están Están detenidos Porque tienen Alguna Correlación Con Con este atentado En contra De la libertad De De expresión En contra De la vida De un periodista De un comunicador De De Ciro Gómez Leyva Entonces Nos da Nos da mucho gusto 9.30 de la mañana Habrá una conferencia De prensa En vivo Con Omar García Harfush El jefe De la policía Que a título Personal Lo tengo que decir Creo que está haciendo Una gran labor García Harfush Creo que es un Profesional Este señor Este Y la señora La doctora Claudia Chamberlain Y dice No habrá Impunidad Ni en este Ni en otros casos Me parece Maravilloso Oigan Ya han seguido Saliendo Videos En otro Ronde de ideas De De la polar Puta Perdón Doña Trina Y la dueña A quien le mando Un abrazo Y mi solidaridad Porque Pues ella Ella ni se enteraba ¿No? De lo que pasaba Pero había un Señor Un jefe de seguridad Ahí Que era el que Madreaba a la gente De tiro por viaje Se empezaron a salir Videos donde A patadas Y a golpes Patadas en el piso A A la gente Y demás Yo entiendo Que cuando 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 hay alcohol De por medio Hay problemas Eso me queda Absolutamente Claro Pero Aquí se transgredía Todo Horarios Excesos Este Este Iba mucho Trasnochado Mucha gente Que no había dormido Toda la noche Y se peleaban De mesa En mesa Porque Porque aquí Me ven Borrachos Y demás Yo si llegué Llegué a ir A la polar En varias ocasiones Y las dos Últimas No fueron Nada gratas Una se agarraron A trancasos Y otra Llegó el ministerio Y me dijo Gustavo Mejor vete Mejor vete Porque los cuatro Están en esta mesa Al rato Ya con copas Son peligrosas Cosa que le agradezco ¿No? O me quiso No es cierto Perdón Me quiso cambiar De mesa Que no No, no Está experimentando Si son agresivos O no Mejor me largo Entonces me Me fui Y iba con mi compadre Con Héctor Loyo Y me dice Mi compadre Gustavo O sea Que andamos haciendo aquí Y Pero yo no sabía Los detallitos Que tenían Que les rompían La madre A los clientes Yo creo Que un negocio Lo que quieren Si consumís Es que les pagues ¿No? O sea Que ganan Con pegarte Pues algo Es cívico ¿No? Pienso Yo no tengo Ningún negocio No tengo Restaurante Pero No se vale Y Y Sandra Cuevas La alcaldesa Que le manda un saludo De De Cuauhtero Dijo que iba a hacer Todo Lo que esté a su alcance Jurídicamente Para que no se reabriera La La polar ¿Y saben qué? La felicito Y hace Muy bien Porque No necesitamos Ese tipo De De giros En la ciudad De México También les quiero decir Que no es el único ¿Eh? Ahí La colonia Roma La colonia Condesa Este Están Son lugares Peligrosos Muchos Donde Operan Abiertamente Gente Delictiva Entonces Hay que tener Hay que tener Cuidado Hay que tener Cuidado con esos Con esos lugares ¿Cuáles? No voy a decir Yo no soy Un chismoso Ni soy autoridad Ni nada Por el estilo Pero si hay lugares Bien peligrosos En la ciudad De México ¿Qué dice el público? Dani Guerrero Mónica Martínez Buenos días Gustavo Desde Ciudad Madero Tamaulipas Un abrazo La ciudad Madero Tamaulipas Oigan Por cierto La gente que me ha preguntado De la dieta Que Cuanto bajé He bajado Once kilos Pero Más que la dieta La dieta ha servido ¿No? La doctora Pero El dejar de tomar Y dejé de tomar Y creo Con el favor de Dios Con el favor de Dios Le pido a Dios Que así sea Para toda la vida Lo tengo En YouTube Y en Facebook Hay un testimonio Con Claudio Yarte Conmigo De cómo dejamos De tomar Es a través De un implante De naltroxena Que Están poniendo Unas personas En Torreón Coahuila Si les interesa Entren a A YouTube Gustavo Adolfo Infante TV O mi Facebook Y lo he puesto En Twitter Y lo he puesto En todos lados La vida La vida cambia La vida A la vez De otro color Cuando Cuando no tomas O sea Te deshinchas Te desinflamas Estás de mejor humor Ves las cosas Con más tranquilidad A colores Más claros Yo no tenía un problema De Perdón Me da Como son El párpado De Un alcoholismo Y demás Pero Ya no me gustaba Ya me gustaba Y no me sentía bien Yo tomando Entonces los invito A que vean Ese video Ahí están Todos los datos Y me preguntan Si es caro Yo les preguntaría A ustedes Que tanto Les parece caro Para salvar su vida Y salvar la Estabilidad De De su familia Entonces Ahí está La Ahí está La respuesta Ya estamos Aquí en las instalaciones De De imagen Ya estamos Entrando Vamos Directo Al foro 3 Subir acá A maquillaje A las 9 de la mañana Nos encontramos Y a las 11 de la mañana En Facebook Y Youtube Y que bueno Que ya tuvieron A A 10 personas Vamos a ver Si tuvieron algo que ver Con el Ciro Gómez Leiva O no Espero yo que si A las 9 y media Conferencia De Claude Shein Bauri García Harfush Al respecto Les mando un beso Muchas gracias